Pues yo para ser el primer año muy positiva, la verdad que es la primera vez que salgo también de España y bueno, la verdad que aquí me han acogido bien y estoy muy contento. El nivel es muy bueno yo creo, a lo mejor es una liga un poco más física que en España, más directa, pero hay buen nivel, hay muy buenos jugadores y la liga la verdad que está muy bien organizada. Yo sí que llevo más años fuera de España, he jugado en Francia, en Chipre, en Grecia también, pero bueno la verdad que es mejor que aquí, no me he encontrado nunca. En cuanto a nivel de juego no se puede comparar a la primera edición española, pero creo que en todo lo demás sí, en organización, en repercusión mediática, nacional, los campos, los estadios, las aficiones, creo que no tiene nada que envidiar a la primera edición española. Para la gente que no tiene equipo el poder estar aquí concentrado como un equipo profesional, me parece una iniciativa fantástica. Yo creo que el futbolista español gusta a los equipos polacos.